Música Que onda banduchis, como estamos? Y aquí estamos armando esta PC, que nos quedamos pendientes Ya le pusimos, ay perdón, déjame regreso Ya pusimos la tarjeta madre, ya pusimos mi disco de M.2 de estado sólido Para el sistema, ya le pusimos las memorias RAM de 3200 El procesador, le pusimos nuestro disco para render, para videojuegos Y para nuestros archivos personales y demás Nuestra fuente de poder, que fue el último que instalamos Estoy teniendo de ponerle Una refrigeración Líquida Que era esta Pero como que no queda, a ver si Char Char Ah, si Char Char, ya quedó Vamos a poner los tornillos, estos se instalan Por la parte de atrás Claro que sí Estos siempre se instalan por la parte de atrás Los atornillos y con su restarmador Son planos, no hay problema Bien, ya tenemos ahora instalada Eh, nuestra, eh, pues Eh, ventilación líquida Que más, que más, que más le podemos poner a esta cosa Pues, obviamente, lo más importante, señores y señores Nuestra tarjeta gráfica Yo tengo una SOTAC La verdad es que no sé si esté Una SOTAC 1070 Ahí está, vamos a ver si está BGA Debe estar hasta el último, ¿no? MSI De las MSI Vamos a ver más Más abajo por MSI, chale Estamos usando Radeon Ah, que vienen todas NVIDIA Chin, que no conozco más Aquí está la SOTAC A ver No está la mía Eh, no está la mía Mini, no es esta No es esta Yo volví, ¿qué pasó con mi SOTAC? La mía es una SOTAC 1070 Pero él no es mini, señoras y señores Esto es un robo en absoluto La mía es la Win, eh, no es WinForce La SOTAC Eh, pues podemos ponerle esta Eh, pero la verdad es que no está Me sorprendió Porque es más parecida a esta Pero está bien, si es Es otra marca Qué robo, qué robo Que no esté la mía Es parecida a estas, a AURUS En particular a una de estas Gigabyte no Es muy, es, eh, es Es bonita, casi bonita esta Y es mil setenta, mira O sea que sí podría ponerle esa O parecida a esta, pero esa no es Vamos a ponerle la que, la que vimos hace rato La vamos a ponerle a EVEGA Sí, porque yo me, yo estaba el deciso de Ponerle esta EVEGA A mi setenta y la, este SOTAC En su momento no hubo EVEGA Y le puse la La SOTAC, pero Hay que quitarle estos Tornillos Para que pueda entrar la tarjeta de video Ahora sí A ver, déjeme Ah, otra vez me tengo que ir aquí Ah, ya me pasé, ya me pasé Eh, mil cincuenta Mil setenta Ahora sí entra Con su cablecito Mira, ya sí Aquí se reforza Y listo Ahí está ya Con su cable de Y bien Ya le montamos todo ¿Qué creen que nos haga falta? ¿Qué se imaginan que nos haga falta? Vamos a ver Ya tenemos posteadores Ya tenemos refrigeradores Tenemos la placa base La memoria, tarjeta gráfica Enmacenamiento Fuente de alimentación Sí Nos faltan los cables Pero Yo le voy a meter Unos hermosos RGB De cool No No hay RGD No hay RGD No hay RGD ¿Divis? Este Vamos a ponerle Ah, no Vamos a ponerle este Vamos a ponerle este Uy, no entra Bueno Ni en la parte de abajo Ni en la parte de arriba Maldita maldición A ver Déjenme Retirar este Vamos a ver Si lo podemos poner Un poquito más arriba Y bueno Ahora vamos a instalar No hay RGD No hay RGD No hay RGD Y bueno Agora vamos a instalar mercurio vamos a buscar esa santa no pero yo le había puesto la la capital de esta vamos a ver ahí vamos a aportar los tornillos para que quede porque ahorita ahorita de los dos son honestos y sincero entonces vamos a cómo la tengo conectada aquí no se puede porque podría si podía hacerse un un manejo así general de la computadora se les podría instalar esos quitar esos de 12 pulgadas 14 no tiene que ser 12 rvgb 120 vamos a poner esto exactamente apretamos 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 déjame ver si le cabe otro si le cabe otro pues ya lo hicimos y si no, nada no le cabe no, bien, pues técnicamente esto es nuestra computadora armada esas piezas que todo lo ponemos ahí vayan haciéndole cuentas del lado derecho y ahora viene la parte de canalización esto es como para agua agua no sé pero es la hora de montar montar los cables pues vamos el cable primero conectar la motherboard sale y ésta se conecta de este lado obviamente el cable lo tenemos que pasar por aquí atrás por eso es y queda el cable vale ahí se ve cómo pasa el cable por atrás y sale por ahí vamos a conectar el cable vamos a conectar aquí sale ahora vamos a conectar el cable de force serie de la corsair sale que es la rgb y vamos a conectar aquí y ahora por último y ahora por último dentro de la gestión de cables para que vayan viendo vamos a conectar el enfriamiento líquido estos vienen con un cablecito y éste va aquí y luego le hago un colto no sé no sé pero no ahí está tenemos que conectar la tarjeta y madre esto es importante este cable es la tarjeta madre y va con todo es un cable soto y te van a ver toda esta telareña que sale por aquí es la tarjeta madre no falta conectar las dos de la tarjeta de vídeo que van independientes va uno tienen que ser dos sí o sí ahí están los dos cables que la verdad que no me gustó eh lo ideal hubiera sido que lo pasara por dentro para que no se ve ese cable todo feo aquí pero bueno ahora vamos a conectar este ventilador a la placa base espero que... ¡Ay! lo sacó por delante ahora vamos a conectar la luz ahí está otra luz ahí está ahora vamos a conectar el procesamiento este va de ahí estamos acá acuérdense que nos falta un disco duro creo que ya lo conectamos hecho así que ya está conectado y eso es para prenderlo eh bueno pues ya está todo cableado ya acabamos técnicamente ya no va a falta conectar estos vamos a meterlos de una vez este es el de la fuente de poder va ahí este este ha de ser el ratón el del teclado y el hdmi que va aquí en el traje de video conecta a la temática el cuerpo es el hs eso es como para prenderlo ¿no? ah si el panel frontal se me olvidaba de hecho este va por aquí atrás desde aquí y sale por acá y se conecta ahí ahí está el cable aquí se ve este cable que va aquí y va a pagar bien tenemos todos los cables señores señores ya hemos terminado no más nos falta instalar instalar las piezas de este gabinete este es el de la parte de atrás ahí va y los tornillos bueno vamos a ponerle ay me faltó espérame 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 vamos a salirnos porque se me olvidó ponerle el cubre polvo aquí está muy bien ya está el cubre polvo ahora sí le ponemos la tapa ahí está y ahora por último le ponemos el panel frontal estas piezas ya no las vamos a usar no tiene que hacer las puedes guardar ampliamos los tornillos uno dos tres cuatro así así de sencillo pero aquí lo hicimos de una manera muy rápida media hora nos tardamos en instalar nos tardamos en instalar esta compu pero creo que este proceso es bastante lento lento y bueno vamos vamos a aprenderla y así se ve nuestra compu con msi vamos a instalar los programas instalación de sistema operativo y programas obviamente vamos a apagarla porque no va a pasar de ahí y vamos a instalar la memoria va siempre acá atrás para instalar el software y sistema operativo para instalar el software y programas para instalar el software y programas para un taller de la máxima eficiencia vamos a poner esta no me deja bueno vamos a quitar este y vamos a instalar el sistema operativo ahora si este va ahí y ahora si muchachos vamos a darle canal a la cram y ahí está nuestra pc que está instalando nos vamos aquí no sé que lo estamos haciendo con esto pero vamos a instalar el antivirus debes reiniciar también para que los cambios obtengan efecto reiniciar la orden no luego la iluminación no la formación del sistema no with the window with the window no rendimiento de pieza no al final de gpu un reproductor de música claro eso nunca debe faltar y por último el o sct no eso es como para hacer este vídeo seleccionar fondo de pantalla ok ahora si vamos a reiniciar vamos para caña y programas y ahora si chavos vamos a ver cómo nos va y aquí está nuestra computadora ya con todo instalado señoras y señores vamos a ver la iluminación del rgb vamos a ponerle seleccionar todas seleccionar todas yo quiero que sea de ese color yo quiero que sea de ese color ah vamos a ponerle velocidad vamos a darle aplicar porque no me sale el rgb se supone que ya debe estar pero esto es para mejorar hacer overclock en la tarjeta de vídeo pero no se lo vamos a hacer ha estado perfecto aplicar reloj de memoria reloj de núcleo voltaje no se lo vamos a dejar así wheel to room battlefield 1 mira si corre battlefield 1 sin problema alguno 16 gb de ram y 6 gb de pure rime 6 gb de pure rime 6 gb de pure rime en el lanzamiento 248 2480 gb algo que tenemos un core y muy bien muy bien podemos escalar battlefield este correr battlefield 1 y todos los juegos yo tengo por ejemplo y si corren lo voy a ser honesto con ustedes tengo varios juegos como el otro corre muy bien ahí está corre muy bien el otro corre adobe cobre corre battlefield 1 y demás pero bueno ya para no dejarles el vídeo ya tiene el antivirus nada pues no tiene caso en este caso cuando son navas no tiene centro este instrumento vamos a dejarlo así temperaturas normales valor temperaturas vamos a parar eso porque no sé la verdad no sé que sea y bueno pues ya reproductor de música me supone que se está reproduciendo una una música o ahí pero pues en fin este rendimiento de pieza no hay están y bueno por último vamos a seleccionar el fondo de pantalla de existente ah ahí están a mí me gusta me gustó el del avión es más este es el que tengo ese le vamos a poner ese es el de la tarjeta madre y bueno señores señores hemos terminado de armar nuestra computadora déjenme salgo de aquí para que la ven y miren todas las luces azules bonito papá bonito el gabinete ese es el que tengo y me dio un gusto haberles enseñado más o menos cómo se arma si quieren un tutorial de cómo funciona cada pieza díganmelo y estaremos aquí al pendiente con todos ustedes pues yo soy la con medio gusta hacerles este vídeo bonito pechocho de cómo armar nuestra computadora y ahí la tenemos exactamente de que tengo ok yo me despido chavos nos vemos hasta la próxima felices felices juegos bye bye chau 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 chau